Gracias, buenas tardes. Y la Dirección Provincial de Salud de Elías Piña inició un operativo de pruebas rápidas del COVID-19 a docentes y personal que laboran en el Distrito Educativo 0201 con la intención de identificar posibles contagios tras el brote de la enfermedad en algunos centros educativos del país. Porque es una necesidad de que cada docente se le realice la prueba PCR, la prueba COVID. Eso lo estamos haciendo en las escuelas con el personal docente que desee porque no es obligatorio con el propósito de evitar que el virus pudiera seguirse propagando. En el Distrito Escolar 0201 nos toca el día de hoy. Ayer realizamos un operativo en el municipio de Llano y en Guanito. Hasta el momento Elías Piña tiene registrados 239 casos de coronavirus, uno de ellos reportado en el día de ayer. Y desde esta zona fronteriza conectamos a San Juan de la Maguana. Ahí está nuestro compañero Gilberto Mateo. Buenas tardes. ¡Gracias!